Río Negro, capital cafetera de Santander. El municipio se encuentra en el núcleo de desarrollo provincial metropolitano, localizado en la zona noroccidental del departamento de Santander. Limita al norte con los municipios de La Esperanza, Norte de Santander, San Alberto y San Martín Cesar. Oriente con los municipios de Suratá y Matanza. Al sur con los municipios de Girón, Lebrija y Bucaramanga. Al occidente con Girón, Lebrija, Puerto Wilches y Sabana de Torres. Cuenta con una extensión de 1.277 kilómetros cuadrados. Posee una altura de 590 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Tiene 50.620 habitantes. Dista de Bucaramanga, 20 kilómetros. Está conformado por 10 corregimientos y 103 veredas. La localidad cuenta con 5 importantes instituciones educativas. En el sector de la salud, cuentan con la Empresa Social del Estado de San Antonio en el casco urbano central. El río era totalmente transparente donde se podía apreciar su profundidad, incluyendo su variedad de peces y el color de sus algas. Dicen los antecedentes históricos que el Valle de Cañaverales de Santa Bárbara, hoy municipio de Río Negro, fue descubierto por Antonio Lebrija. Fue ambrosio de Alfinger, al mandato de una comisión española, quien por primera vez hallara con pies civilizados estas comarcas rionegranas, cubiertas de tupida y espesa selva, al servicio de peligrosas fieras y de terribles habitantes. José Domingo Duquesne anunció el 17 de febrero de 1805 la fundación de esta parroquia, con el nombre de Santa Bárbara de Río Negro. Esta fecha se considera el día de la fundación de la localidad, la cual fue promovida por los señores José y Facundo Mutis, José Gutiérrez Calderón, Enrique Puyana, Juan Andrés Ortiz, entre otros. De 4.014 habitantes desde 1851, saltó a 17.600 en 1896, convirtiéndose en el segundo municipio con la población de Santander. El municipio de Río Negro se caracteriza por desarrollar una economía propia en el sector primario, donde predominan actividades agrícolas y pecuarias. En las primeras sobresalen los cultivos de café, cacao, arroz, yuca, plátano, entre otros. Y en la segunda prevalece una ganadería extensiva de carne en primera instancia. Al municipio de Río Negro lo bañan los ríos Lebrija, Río Negro, Río Salamanca, Río Cachira del Espíritu Santo. Sus gentes amables, sencillas, laboriosas, hacen de esta localidad un lugar acogedor y tranquilo, donde se puede disfrutar de sus importantes escenarios naturales, que son de gran atracción turística en Santander. El Parque Ecológico del Portal, sobre la vía que une a Bucaramanga con la consta atlántica en el municipio de Río Negro, es uno de los sitios de descanso, encanto y belleza, en donde las familias disfrutan, se integran y recuperan las energías luego de sus jornadas laborales. Su hermosa y exuberante naturaleza, delicadamente cuidada, sirve de marco de entrada al mundo del ecoturismo. Encontramos una amplia piscina, cristalinas caídas de agua natural, un majestuoso bar-restaurante, en una casa que nos transporta a la época de nuestros antepasados, un lago para aquellas personas aficionadas a la pesca, un hermoso trapiche y cómodas cabañas para descansar y olvidarnos por completo de la vida y el bullicio de las grandes ciudades. Además encontramos zona de camping y diferentes escenarios deportivos, apropiados para la sana diversión. Parque Ecológico del Portal, solo tiene que visitarlo para compartir y vivir con la naturaleza. El municipio de Río Negro es epicentro turístico por su cercanía con la capital, rico en fauna y flora y cuenta con fuentes de aguas, ríos y quebradas, que son propicios para la recreación, el ecoturismo, el deporte de aventura y la preparación de un típico sancocho familiar. Además cuenta con un clima agradable, hermosas mujeres, magnífica hospitalidad de sus gentes, residentes en la cabecera municipal. Allí también encontramos el malecón de Puerto Amor, el león de América, impresionante volcán que se alza majestuoso en el corregimiento de Galápagos, cascadas los tres enanos, lagunas y pozos, que con sus aguas puras atraen la atención de millares de turistas, a principios del mes de enero, para dar paso al ya tradicional festival del río y la tanga. En el sector gastronómico encontramos los platos típicos como los chorizos, muy conocidos por los turistas que ascensan a la región. Dentro de sus mitos y leyendas se destacan la huaca del indio Somondoco, el tunjo de oro, el caballo del diablo.